al segmento mamal que nos prepara Dani con un invitado de lujo. Mirá, hoy me voy a dar un lujo, así que si estás del otro lado agarrate porque voy a estar entrevistando a Roger Saldívar, lo dije. Es el número uno en oftalmología, ha revisado Susana Jiménez, Ricardo Montaner, Leo Messi y a muchísimos más. Personas vienen de afuera para poder atenderse con ellos, así que tengo el lujo de darle la bienvenida a mi segmento mamá. Hola Roger, ¿cómo le va? Hola. Me hiciste poner colorado, Dani. No, bueno, pero mínimo. Primero agradecerte porque sé que tu agenda es completísima y has hecho este huequito para estar conmigo acá en este segmento. ¿Cómo estás? Un placer, un placer estar con ustedes y bueno, y aportarles la información que necesiten. Bueno, gracias. Primero, felicitarte, ha sido muy poquito, hace muy poquito fuiste papá. ¿Cómo va el tema de la paternidad? Bien, divino, un gordo divino, va a cumplir cinco meses, usa ropa de ocho, así que la verdad es que viene creciendo rápido, pero divino. Bueno, un cambio importante, pero muy, muy lindo. Bueno, hablando de eso de cambio, esto es lo bueno. Vos también, vos también, así que ya, pero es un poquito más grande la tuya, ¿no es cierto? Y Fran ya tiene dos y cuatro, pero bueno, en cualquier momento podemos hacer una juntada y hablar de estos temas que están buenísimos y vas a ver cómo vas a poder incorporar cosas, que es lo bueno de este segmento, en donde los miércoles llevamos herramientas a los que están del otro lado que pueden ser muy útiles. Y un tema que se ve mucho en las redes, que te lo comentaba ayer, es el tema del ojo perezoso, el ojo vago, que pasa por ahí que los chicos hoy en día, con el tema de la pandemia y estar en casa, están mucho tiempo con las tablets, los celulares, los televisores, todo, ¿no es cierto? Tal cual. Sí, mirá, déjame que te direccione un poquito más. El ojo perezoso o ojo vago, o como se lo conoce con el término propiamente dicho, es ambliopía, como está ahí en el gráfico. La ambliopía. La ambliopía básicamente es cuando el ojo no se desarrolla en todo su potencial. ¿Qué quiere decir? Pues te lo voy a hacer bien fácil. Dale. Todos nacemos con los dos ojos pensados, diseñados, para ver lo mejor posible de lejos. Si uno de chiquito tiene un ojo que está viendo bien enfocado y el otro está mal enfocado, el cerebro siempre se basa por el que está bien enfocado. Entonces el otro es como que se va quedando atrás y cada vez más atrás. Los primeros cuatro, cinco, seis años de vida son los más importantes para que el cerebro aprenda a ver. ¿Qué pasa? El ojo es un mero instrumento. Lo que ve es el cerebro, que es la parte de atrás de acá, justamente el área 17 que se llama del cerebro, que es la que interioriza la visión. Entonces, ¿qué pasa? Hay que detectar estos problemas, estas asimetrías entre ambos ojos y estas deficiencias a tiempo para que justamente se estimule a los chicos a ver, a estimular el cerebro para que no ocurra esto que es irreversible. ¿Qué suele ser irreversible? Cuando encontramos a un chico a los 10 años, le tomamos la visión y ve 10 de un ojo y 5 del otro. Y no tiene nada del ojo, está todo perfecto. Tiene su córnea, tiene su cristalino, está todo lindo. Pero tiene un defecto óptico que hizo que el cerebro no interiorice la imagen y no lo desarrolle. Entonces, bueno, ese es el concepto de ojo perezoso. Por eso es tan importante acá, como siempre decimos, el control temprano. Siempre en medicina prevenir es mejor que curar. Bueno, el control temprano en la visión siempre es crítico. ¿Y cuándo sería el control temprano? ¿A partir de aproximadamente de cuánto? El control ideal, generalmente, donde el chico ya colabora y uno puede empezar con un plan de estimulación y con muy buenos resultados, a partir de los 4 o 5 años, 4 años, algunos de los que son más colaboradores, 5 años todavía está en muy buena chance para mejorar. Igual, Dani, te tiro una actualización que está bueno mencionarlo. Que así como todo ha cambiado tanto en los últimos años en cuanto a la tecnología de software, porque hoy todo es software, hay nuevas tecnologías para fomentar, así como todo lo malo que tienen los jueguitos que están todo el día los chicos con la pantalla, todo el día con los jueguitos, bueno, se están haciendo jueguitos para mejorar, estimular la parte de visión. Bien. Entonces, los jueguitos están logrando resultados notablemente superiores a los métodos que usábamos antes. Entonces, se está pudiendo mejorar inclusive a edades más tardías. Los chicos que agarrás con 6 años están logrando equipararse con chicos que agarraba a los 4. Todo por el tema de softwares, que yo no tengo ningún interés comercial, hay uno que se llama Vinox, hay distintas marcas. Eso lo pueden conseguir, Come, ahora te están escuchando, Roger, y cómo lo pueden conseguir a eso. Generalmente, están online, pero tienen que hacer la consulta con los distintos profesionales, porque ellos son los que te van a guiar en el proceso de estimular. Perfecto. Exactamente. Y ponele del otro lado de alguna mamá o algún papá viéndonos y pregunta, ¿cuáles son algunos tips para darnos cuenta que nuestros hijos pueden llegar a tener de esto que estamos hablando? Mira, generalmente, algo que tiene que estar muy atento a los padres, cuando los chicos entrecierran un poco los ojos, generalmente cuando entrecierran y más si entrecierran un ojo o ven que inclina la cabeza para ver, bueno, esas son compensaciones que está haciendo para evitar, generalmente cuando uno mira acostado, es para evitar un astigmatismo o mismo una visión doble. Y cuando entrecierran, siempre lo que uno logra, entrecerrando el ojo, es aumentar la profundidad de foco. Es como cuando uno achica el diafragma de la cámara, que se alarga la imagen, bueno, lo mismo. Entonces, bueno, o mismo, lo típico, que se acercan más de lo normal a las pantallas. Esos son pequeños gestos que tienen que hacerlo. Sí, que te van dando cuenta, esto está claro. Dolor de cabeza. O por ahí se acercan demasiado las cosas en la cara. Exacto. Si se acercan demasiado, dolor de cabeza, se rascan, ven que se frotan los ojos. Bueno, todo lo que sea relacionado a los ojos, que vean que escapa de lo normal. Lo ideal es siempre hacer una consulta, animar a los chicos una vez al año, porque, como te digo, muchas de estas cosas no se manifiestan con tanta obviedad y siempre el riesgo es llegar tarde. Claro, total. Pero está bueno hablarlo ahora porque, como comentaba recién, el tema de estar encerrados y por ahí los papás están cansados y saben que no es lo óptimo, pero bueno, un ratito le dan la tablet o el celular o lo ponen a ver dibujitos y por ahí como que se ha usado un poco más este recurso. Entonces, hemos visto también que muchos famosos han contado que a sus hijos le han diagnosticado esto y por ahí uno no sabe de qué se trata. Está bueno prevenirlo, como decís vos, y bueno, obviamente consultar con tu médico cabecera. Roger, no quiero que termine esta entrevista y obviamente preguntarte cómo están llevando ustedes ahí en el instituto o con el tema de los ojos, el tema del COVID. Bueno, tenemos un protocolo muy riguroso desde el día uno, como todos, intentando tener ese equilibrio tan difícil de seguir trabajando por toda la gente que trabaja en el instituto y por todos y prestando el servicio que es tan importante porque, como se dice, los ojos tampoco esperan. O sea, es entendible que la situación está bastante complicada, pero las enfermedades progresan, los ojos hay que seguir atendiéndolos y creo que tenemos que hacer el esfuerzo máximo para poder seguir cuidando a nuestra gente que está brindándose en el día a día y que la gente pueda seguir controlándose y cuidando sus ojos. Claro, totalmente. Bueno, gracias. Igual es un placer entrevistarte, tenerte. Sos una gran persona, siempre dispuesto para dar ahí tus consejos que son totalmente importantes. Como dije al principio, tu agenda es eterna. Hiciste este huequito para estar acá conmigo, así que te lo agradezco. Y bueno, cuando estés acá, obviamente quiero conocer a tu bebé. Te lo pido, por favor. Vale, Dani, prometido. Te mando un beso enorme. Saludos a Emi y espero verlos pronto. Dale, Roger. Gracias, saludos. Vale, cuidado.